Deportes CRN es presentado por Academia Internacional TGW Béisbol, cambiando la vida de los niños a través del deporte, con sedes en Valencia, Maracay y Maracaibo, Venezuela. Síguenos a través del Twitter, Instagram y Facebook como TGW Béisbol. Hola amigos, bienvenidos a la sección deportiva del Centro Regional de Noticias. Yo soy Eymar Ugarty y estas son las notas más importantes para el día de hoy. El criollo Erwin Maldonado participó en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas, tercera válida del circuito de la FINA y se ubicó en el séptimo lugar en los 10 kilómetros. Veamos. La preparación de Erwin Maldonado de cara al Mundial de Kazán incluyó un séptimo lugar en los 10 kilómetros de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas, tercera válida del circuito de la FINA. Además, Maldonado fue el sexto en los 5 kilómetros. Su próximo compromiso será el 27 de abril cuando participe en el Grand Prix FINA de 15 kilómetros en México. El tachirense buscará en Kazán la clasificación olímpica. Mientras Venezuela se ubicó de cuarta detrás de Brasil, Argentina y el local Perú en el suramericano juvenil de natación que se realizó en Lima. En el Grand Prix de Mesa Arizona, Carlos Clavarie disputó una final, la de los 200 metros, donde se ubicó en el sexto lugar. Pasando a materia de baloncesto, la fuerza de caza logró su cometido. El equipo de criollos logró imponerse 115 a 114 a importados en la edición 2015 de Juego de Estrellas de la Liga Profesional de Baloncesto, que se disputó el sábado en el Fórum de Valencia. Veamos. Guiados por la gran actuación de Windy Chino Grateron, los venezolanos alzaron la copa y materializaron una victoria más en la historia de este compromiso. El jugador de Guaros de Lara se convirtió en el más valioso desde el Fórum de Valencia. La noche abrió con las competencias de triples clavadas y uno contra uno, que fueron dominadas por los criollos Leonardo Capare de Gigantes de Guayana, Darwin Matos de Bucaneros de la Guaira y Heisler Guillén de Guaros de Lara. Los primeros minutos del partido fueron dominados por la escuadra de importados al cerrar marcador de 37 a 28 ante el equipo criollo. Una sexta doble de Graterol a tan solo pocos segundos hizo que la causa venezolana se llenara de gloria en tierra caraboveña. La sorpresa fue ver al homenajeado Víctor David Díaz jugar los últimos cinco minutos del choque. Los dirigidos por Néstor Salazar no tuvieron tarea sencilla ante el grupo comandado por el argentino Fernando Duró. Con este duelo Salazar llega a siete victorias y siendo el entrenador con más juegos dirigidos con nueve. Continuando con más, el argentino Lionel Messi llegó a los 400 goles en el partido disputado del Barcelona ante el Valencia. Veamos. Con el gol en la última jugada del tiempo añadido ante el Valencia, el argentino Lionel Messi superó la barrera de los 400 goles en 471 partidos oficiales con la camiseta azulgrana. Una nueva muestra de que el 2015 parece ser un año especial para el argentino. El 10 del Barcelona demostró de nuevo que el Valencia es una de sus víctimas preferidas, si bien esta vez le costó lo suyo para ver portería ante un rival duro de roer. En más de 10 años como profesional, el rosarino le ha anotado a los che 16 goles en 18 partidos, convirtiéndose en el máximo realizador de este clásico del fútbol español. A sus 27 años, Messi sigue pulverizando registros. El pasado 22 de noviembre superó a la leyenda del Athletic Club de Bilbao, Telmo Sarra, como máximo goleador histórico de la Liga Española. Hasta aquí las notas más importantes del mundo deportivo. Yo soy Enmari Ugarte, continúen con mucho más del Centro Regional de Noticias. Deportes CRN fue presentado por Academia Internacional TGW Béisbol, cambiando la vida de los niños a través del deporte. Con sedes en Valencia, Maracay y Maracaibo, Venezuela. Síguenos a través del Twitter, Instagram y Facebook como TGW Béisbol. ¡Gracias! ¡Gracias!